Este lunes se inauguró en Beijing el quinto foro de think tanks de China, América Latina y el Calibe. Más de 150 invitados de diferentes ámbitos, como el de la diplomacia, el sector empresarial y los medios de comunicación, así como diversos expertos en el estudio de las relaciones entre China, América Latina y el Calibe, se han dado cita en el encuentro para escuchar las relaciones entre las dos partes. Tenemos más detalles. El foro de dos días de duración tiene como lema principal la flanja y la ruta de alta calidad, y ha reunido a expertos, empresarios y diplomáticos provenientes de China, Cuba, Argentina, Brasil, México, Perú, El Salvador y Jamaica, entre otros países. Todos los asistentes comparten la idea de que, en una etapa tan crucial como la que se vive en la actualidad, la cooperación entre China y América Latina y el Calibe es muy importante, y que la participación en la construcción de la iniciativa de la flanja y la ruta ofrece oportunidades y beneficios para los pueblos de ambas regiones. Afortunadamente, las economías, tanto de China como de América Latina y el Calibe, son complementarias. Por ese motivo, la iniciativa Una Franja, Un Camino, se caracteriza por contribuir con la conectividad. Por lo tanto, entonces, esta conectividad va a contribuir en gran manera con el desarrollo de relaciones económicas mucho más fluidas. Se suele pensar que la franja y la ruta es únicamente un plan de China para invertir en infraestructura en terceros países. En realidad, se trata de un programa comprensivo de integración económica con cinco pilares. Coordinación de políticas de desarrollo, inversión en infraestructura para conectividad, liberalización del comercio, integración financiera y desarrollo de vínculos entre los pueblos. El año pasado, el volumen comercial entre China y América Latina sumó más de 300.000 millones de dólares, lo que significa que China se ha convertido en el segundo socio comercial de los países latinoamericanos. Sin embargo, con la irrupción del unilateralismo, la cooperación entre China y América Latina y el Calibe se enfrenta a nuevas amenazas. Estados Unidos tiene una preocupación sin precedentes en torno a la presencia de China en América Latina y al desarrollo de la cooperación entre China y América Latina. Y eso nos exige una cooperación más estrecha, porque la prosperidad de América Latina también beneficiará a Estados Unidos al reducir los problemas de contrabando de drogas y la inmigración. El foro de think tanks de China, América Latina y el Calibe ya cuenta con una historia de 5 años y complementa a los esfuerzos de diplomacia oficial. Todos los países de América Latina y el Calibe, incluyendo los que no tienen relaciones diplomáticas con China, han enviado a expertos, a diplomáticos o a altos oficiales a este foro para discutir cómo construir una asociación de interconectividad de alta calidad en el marco de la franja y la ruta. Abordaremos una amplia variedad de temas y creo que esto tiene mucho significado. Según Yuan, gracias al foro del laboratorio de ideas, los invitados podrán servir de puente entre los jefes de gobierno y el pueblo para fomentar el entendimiento mudo entre China y América Latina y el Calibe. Con creaciones de intercambios personales y comerciales entre China, América Latina y el Calibe, se ha registrado un aumento de interés por intercambios entre ambas partes. Gracias al quinto foro de think tanks de China, América Latina y el Calibe, se espera que la asociación estratégica entre China, América Latina y el Calibe entre en una nueva etapa y ejerza un ejemplo para la cooperación sur-sur. Deepin CGTN en español, Beijing.